A mi tierra querida yo le canto, con todo el sentimiento esta canción Quiero expresarle al mundo los encantos, que adoran a mi lindísima región A mi tierra querida yo le canto, con todo el sentimiento esta canción Quiero expresarle al mundo los encantos, que adornan a mi lindísima región Monumentales melanales, hacen marco al anchuroso mar Cujíes verdes calonales, armonioso al paisaje ideal Monumentales melanales, hacen marco al anchuroso mar Cujíes verdes calonales, armonioso al paisaje ideal Mujeres tengo para la hermosura, embrujan con su mágico mirar Subyugan a la mar con su ternura, cautivan con su gracia al caminar Linda y generosa es mi tierra, un pedazo de cielo en falcón Es pobre, valiente y sincera, la cuna de la federación Linda y generosa es mi tierra, un pedazo de cielo en falcón Es pobre, valiente y sincera, la cuna de la federación Mujeres todo